...puedan conseguir aquí los tres puntos. A punto de saltar ya mismo los jugadores del Zaragoza B. Aquí podían presenciar fugazmente los jugadores del banquillo que acompañarán en los compases iniciales a Manolo Villanova en el banco. Mientras salta el Zaragoza B en una tarde. Plomiza, Grisacia, en Barcelona. ...que presenta la siguiente alineación. Forma con Víctor Valdés en la portería. Con el número 2, David García. Con el 3, Ulagué. El 4, Dani Tortolero como capitán. El 5, Fernando. El 6, para el joven valor, para la futura estrella. Según un rondo de concentración propio de otros equipos. Por ejemplo, el Real Madrid. De las alineaciones, en este caso, del Zaragoza B. En portería, Rubén. Con el 2, Rafa Franco. El 3, Dorado. El 4, Raúl Sánchez. Desde el 5, lo llevará Pelec. Cortito sobre Fernando Navarro. La pide Roberto Trasorra. Se anticipó perfectamente en la acción. Raúl Sánchez. Y ahí pueden ver. Iniesta. Ahí en tareas defensivas también. Su posición natural. Sobre Ulagué. Ulagué buscando otra vez la posición de David Sánchez. Ahí las opciones caían sobre la posición de Moisés. Movimiento Iniesta. Posición menos arriesgada. Buscando a Fernando Navarro. Este Roberto Trasorra. Cortó perfectamente. Dorado. La controla Raúl. Raúl sobre la posición. En este caso de Raúl Sánchez. Buscando a Raúl Sánchez. Y este un poquitín más atrás. Sobre Rubén Falcón. Navarro tocando sobre David Sánchez. Buen control ahí. El pase según venía sobre Nano. Toda la ventaja es para Raúl Sánchez. Torero levanta la cabeza. Continúa Dani Tortolero. Minuto 10 de la primera mitad. Desde el 6, el Barça B. Por delante en el marcador. Ojo Dani Tortolera. Busca la jugada personal. Buena aproximación. Y ahora lo que habrá será la primera. Ante Dani Tortolero. Buena aproximación. Ahí tiene llegada este jugador. Un muy buen central. Y que ahora buscaba la jugada. Acción terminó en saque de esquina. Que bota Andrés Iniesta en cortito. Buscando a Babangida. Babangida que devuelve. Iniesta al centro. Entraba como una exhalación. Ahí Fernando Navarro puede sacar. Con un Rubén Falcón prácticamente batido. Menuda jugada. Se marcó ahí. Andrés Iniesta. Centro. Buscando a Babangida. Babangida intenta encarar a Dorado. Continúa Babangida. El centro ahí sobre Roberto Trashorras. Pudo despejar ahí. Evidentemente eso duele horrores. Horrores. Bueno, con García Clara sobre Pina. La controla ahí Raúl Sánchez. Tocando Sánchez. Controla Fernando Navarro. En cortito raseando el balón sobre Roberto Trashorras. Falta Durilla ahí. Una falta cometida por Raúl Sánchez. Controla el tobillo de Roberto Trashorras. Aquí el poco público asistente al encuentro. Pide tarjeta para... Ahí la lleva el bruto. De lo mejorcito que se puede ver en esta categoría en segunda B. David Generelo. El ex del Badajoz. Apenas 19. Conservador. En el encuentro. Ulague buscando a Trashorras. Hay posición adelantada. Protesta Trashorras. Ahí pueden ver la estadística. Ahí pueden ver la estadística. Y ahora se termina en falta. Esta falta sí que era. Le ganó perfectamente. Le cortó la cintura. Y ahí el agarrón claro por dos veces de Raúl Sánchez. Y ojo porque ahora habrá... Esta falta ahí. Apenas a un metro de la frontal del área. Y que... Y el colegiado que dijo que se cayó. Este sobre Iniesta. Iniesta pasa a interior. Muy bueno sobre Babangida. Este sobre David. Pasa a interior. Templadito sobre Tino. Lo cortó el Barça. Se la lleva Iniesta. Iniesta continúa. Se va de uno. Pudo haber falta. Ahí está el jugador amonestado. El Zaragoza B. Hasta el momento. Tan solo amonestaciones para los jugadores maños. Raúl Sánchez. Pelegrín que la vio en dos ocasiones y fue expulsado. Y ahora... Lopategui que está en el banquillo. Ahí topé. Veíamos el capítulo de Tarjetas 5. El Zaragoza B. Ninguna el Barça. Ahí está Roberto Trasorras. Continúa la jugada. Trasorras buscaba el pase. La carga por este flanco izquierdo del ataque del Barça B. Ahí está Nano. Nano busca la jugada personal. La pide Iniesta. Llega tarde. Pero hay falta. Una falta que según parece... Ha cometido Raúl. Vamos a ver la acción. Ahora. Ahí. Ahí está Pina. Pina fortísimo. Víctor Valdés. Y esto terminó en falta sobre Víctor Valdés. Recibió el empujón. Sigue doliéndose ahí Víctor Valdés. Y ven claramente el empujón. En este caso de Pedro. Y esta vez Víctor Valdés. Que se dio a Tino. Recupera el Barça B. Ahí están las opciones de David Sánchez. Y sacará el guardameta Marín Caballero. Por las evoluciones de este partido. Necesita ganar para salir de esa zona de descenso. A falta de cuatro. Son los siete. Y con 50 goles a favor. Es uno de los más goleadores de la competición. De Tino. El balón que se pierde por la línea de banda. No consigue en el contragolpe llevar peligro. Fuera ese balón. Que no se llega a perder por la línea lateral. Se ha internado. Lo tendrían. ¡Col! Se ve. Ahora positivos para los internados. Lanzamiento de falta. De Adrián Jaime de Pablo. Punto de penalti. Atención al córner que ha tenido que sacarse. Ahí estamos viendo el autor del gol. El número 11. Muy bien ahí ese balón. Que no consigue llevarse Jesús Ruano. José Antonio Dorado. Ahí lo ven el número cuatro. Que vuelve ya a posiciones defensivas. Atención ahí a Tino. Que se lleva muy bien ese balón. Y van espadas. Sorriba. Fusión entre los asistentes y el colegiado. Para animar a su equipo en una complicadísima situación. El centro buscando el segundo palo. Y falta cometida por Cali Garrido. En empujón. A los demás que están viendo. Raúl Sánchez. Vean la repetición. El centro magnífico. De Eloy Fontanellas. Y la falta cometida por Cali Garrido. Sobre Raúl Sánchez. En un claro empujón. Mientras que la unión esportiva a Figueras. Las bajas de Arnau Cortada y Fernando. Están supliendo las pegas. De Figueras. Ahí ven como con cierta ayuda. De un rechace. Se planta en el vértice. Y el disparo lo tiene que enviar a córner. Con mucho peligro Rubén Falcón. Alex Villanueva. En su primera intervención. Mucho peligro. Y atención. De gol. Del recién incorporado Alex Villanueva. Busca en corto a su capitán Pitti. La presión del Zaragoza es importante. Pero está dominando en esta segunda mitad. El Figueras. Línea de banda. Del terreno de juego. Y es lo que le ha reclamado. Ya los recogepelotas están en su puesto. Y el balón que sigue luchándose en el... Zaragozano. En las filas de la Unión Espíritu de Figueras. Y el balón de Alex Villanueva. Vamos a ver cómo encara ese balón. Hace que... Le provoquen una falta que ha visto. Parece ser que... Efectivamente sale Geta Amarilla. Peña por este avance. Ahora entró como pudo. Peña. Y córner que de nuevo fuerza la Unión Esportiva Figueras. Entró con todo. Ahí lo ven en la repetición. Peña. Y el balón pegó en la desmaría. ¿Y de qué manera? El encuentro. Más de lo que ya lo está. Por la... La pierna. Pero en... Pero flojo. Flojo el remate ahí. Consigue tocar tan solo. Ante Rubén Falcón. De nuevo luchando por el balón. Sin ponerse en primera fila. En la tabla de clasificación. El Zaragoza B. Está segundo detrás del Barça B. El tiempo reglamentado. Ese queja está tumbado en el césped. Producto de un golpe. El central. Antonio Dorado del Zaragoza B. Ahí lo ven. No. Ese nos parecía que era Dorado Escani. Nacho Franco salió antes. Nuevo cambio en las filas del Zaragoza B. El último ya de los cambios. Va a salir Pedro. Está calentando en la banda. Sin embargo, el colegiado aún no lo ha apreciado. El córner que lo va a sacar. Figueras. Y el remate que lo echa fuera. El remate que ha metido la cabeza providencial Raúl Sánchez. En colaboración con el portero Rubén Falcón. Largo hacia Alex Villanueva. Tiene que cortar el provincial la cabeza ahora. Buscando a Víctor. No. Finalmente va a ser Alex Villanueva. Falta en ataque. Señala el colegiado. Sobre. Falta de Alex que se protesta. No entiende la de. Dado la jugada del encuentro de este hombre. Sanciones y bajas. Pues ha tenido que cambiar a muchos jugadores de su situación habitual. Tantos problemas que un jugador se le ha lesionado en el calentamiento del partido. Y conseguir llevársela de cabeza puede ser un hombre importante si baja a recibir balones ahí en esa zona de peligro. Pedro está creando muchos problemas. Recordamos que vino por ahí el pase hacia. Sobre Juanjo y ahora sobre Carlos Flores. Jorge pone la pelota en el área. Entran ahí dos hombres. Ulizar balón largo. Vamos a ver si llega Ismael. Ha cortado Raúl. Miguel García. Está intentando buscar a Estecha. Pedro. Pedro dejó para Estecha. Estecha no ha podido llegar. Joan recupera. Falta por esa entrada de este. Junto al banquillo del Talavera. Tarjeta amarilla. Yo creo que ha sido una jugada en la que ambos han ido a buscar la posesión de la pelota. Lo que ocurre es que se ha ido arrastrando Estecha y ha contactado con el jugador zarabocista. Ahí vemos la jugada. La verdad es que en todo momento ha perdido. Un hombre muy importante en el medio centro del Talavera que protagonizó la racha. Descuperado otra vez el Talavera. Carlos de la Plata sacó. Estecha. Estecha se va hacia el centro. Ha recibido esa entrada delante mismo del colegiado de Raúl Sánchez. Con el balón el Zaragoza Alex para Raúl Sánchez. Tiene que retirar la defensa Talaverana. Carlos de la Plata sacó ese balón. Raúl Sánchez la echa al suelo. Alex. Carlos de esta segunda parte. Raúl Sánchez con la pelota. La pelota a Carlos Rubén. Raúl Sánchez de nuevo. Abre para acá de Urizar. Recupera Raúl Sánchez. Un Zaragoza. Ahí les tenemos. Que para favorecer la identificación en esta transmisión que efectúa Televisión Española. Ha cambiado su indumentaria. Y ahí aparece en estos momentos con la titular del equipo zaragocista en estos momentos. Ahí están los jugadores del equipo zaragocista encabezados por el capitán Tino. Sobre el centro del terreno. Aplaudiendo y devolviendo los aplausos que le tributa el público desde las gradas. Hay una entrada discretita. El público no obstante sigue entrando en estas instalaciones de Basarte. Cuando se están facilitando las alineaciones. Este es el caso del Real Zaragoza. Zaparain, Alex Dorado, Raúl, Pelegrín, Miguel. De acuerdo con los que ordene el colegiado de la contienda. Chema Noriega. Nos ha parecido que de Blasquez. Ahí entró en falta Rebollo. Abusa un poquito de ese juego. Conversiones de gol. Aunque sí, aunque sí parece que las dos delanteras en alguna... Ahí es Java el que acosaba al jugador zaragocista. Las vio y se las deseó. Sufrió muchísimo para ganar 1-2. Y continuar en el torneo de Copa. Pantando reorganizar la cosa. Con el apoyo ahí... ...de Lillo. Al parecer, en esa entrada se ha hecho daño... ...Martín Fúriga. Y también... El hombre que le entró. El jugador más incisivo y siempre revolviendo... ...intensidad. Ahí el árbitro organizando un poquito la barrera. Braña, Lillo. Ahora... ...para... ...el correoso Rebollo. Intentaba llevarse el balón. De 1-2-3. Le entró finalmente en falta. Perdía ya el balón. Le trabó. Correa esa que tiene Rebollo. Le hizo ganarse el balón. Al romper un poquito. Quizá demasiado tempranamente. Bueno, pues ahora que... ...trata de aprovechar los últimos... ...estábamos ahora con la vista. Repasando... ...posibles... ...que al levantarse... ...se perdió el balón. O se lo arrebató Lombraña. Jaba tocó el balón. Poniendo el balón en el juego. Atrasándolo ahora. Para Río en esas jugadas... ...es muy consistente. Real Zaragoza de qué oportunidad... ...ha salvado... ...qué oportunidad ha salvado... ...el meta de este... ...esta es la repetición de la jugada. Y Raúl, curiosamente, en un balón a media altura. El Zaragoza se ha crecido... ...y estamos en el minuto 25. Efectivamente. Junto a Monforte... ...y Miguel. ...numerosa, pero hoy el partido se nota... ...que es especial, que es algo diferente. No queremos dejarnos nada en el tintero. Así que vamos a repasar cuáles son las alineaciones... ...en el día de hoy en los dos equipos. Vamos a ver con quiénes van a contar... ...los entrenadores, tanto Oltra como Unai. Emery. Ya vemos sobre ese tapete verde... ...la colocación de los jugadores del Ciudad de Murcia... ...con José Juan en la portería... ...amaya Fragoso, centrales a Jose Varela. Los laterales, Gibanel, Torrecilla, Mediocampo... ...con Luque, Saiza, Raúl Sánchez... ...acompañándoles y en Ocoitón... ...en punta de ataque el futbolista sueco... ...Jaime, Ceballos, Curro Montoya... ...Xavi Jiménez, Sumac, Rafita... ...y Ortega en el banquillo. Seguida vemos el once... ...que va a plantear el Almería... ...con Valerio la portería... ...Bester Bell cumple hoy partido de sanción... ...manea K7, Carlos García, Bruno en defensa... ...Soriano Cabrera, Mediocampo con Cruzat y Corona... ...junto a Angaluch en esa línea de tres estiletes por delante... ...y Michel que va a ser titular en el día de hoy... ...y que ocupa esa posición de delantero centro... ...Ricardo Rodri Ortiz, Domingo Cisma... ...Mena, Gorkan Arrea y Francisco... ...que van a estar en el banquillo de Unai Emery. ...que en el Ciudad de Murcia... ...la ausencia de Cristian Díaz... ...ha obligado, como le comentaba anteriormente... ...José Luis Oltra a Sergio Sánchez... ...a realizar alguna modificación... ...y la entrada de Raúl Sánchez en el equipo... ...también le pancartas de las cuales... ...el Ciudad de Murcia, sus peñas... ...manifiestan esas protestas... ...en ese enfrentamiento que mantienen... ...con el Ayuntamiento... ...y en este momento... ...aparecen los dos equipos sobre... ...el terreno de juego... ...el Almería que va vestido... ...y su segunda equipación... ...que va a vestir de verde... ...el Ciudad de Murcia... ...con sus colores habituales... ...vistiendo de rojo y negro... ...posando ya... ...ante los seguidores... ...ante los aficionados... ...y también ante... ...los compañeros de la prensa... ...el golequeado del partido... ...que va a ser el gallego García... ...Bestilleiro... ...asistido por Ramos Ferreiros... ...y Doval Dain... ...y estamos también muy atentos... ...a la salida... ...del técnico... ...del mundo alberiense... ...de Unai Emery... ...que hoy sí se sentará... ...en el banquillo... ...recuerden que Emery... ...bueno, tiene que vivir... ...no hace mucho... ...un partido de suspensión... ...después de haber... ...se han sido expulsado... ...ante el Sporting de Kikon... ...pero hoy suponemos que... ...no hay ningún obstáculo... ...de la condomina... ...el ciudad haciendo las cosas bien... ...el peligro de... ...Going Tunnel... ...y quizás es por eso... ...por lo que le... ...le está costando combinar... ...de Raúl García... ...balonquete... ...y no... ...se le veía con... ...con muchas dudas... ...después de... ...llega la pelota... ...antes de que se marche... ...centro de cruzado... ...mano penalti... ...penalti... ...estiró el brazo... ...Iván Amaya... ...la mano es clamorosa... ...penalti... ...y amarilla... ...amarilla para Iván Amaya... ...es... ...y en directo... ...yo tengo que reconocer... ...que a mí me ha parecido mal... ...que ahora tengo dudas... ...Jose Juan esperando... ...es el fondo donde está... ...la oficina de la Almería... ...Michel... ...Gol... ...de la Almería... ...Michel de penalti... ...se adelanta el equipo de Emery... ...cuando quizás peor... ...lo estaba pasando... ...décimo gol en Liga de Michel... ...0-1... ...cuando peor lo están pasando... ...y ese pedacito... ...bajado la pelota... ...pero ha regalado un córner... ...con el paso de los partidos... ...y sobre todo... ...Caluche Cruzat... ...Raúl Sánchez Cruzat... ...más rápido Cruzat... ...lleva tiempo Raúl Sánchez... ...Corona... ...levantando para Cruzat... ...no se ha demostrado muchas veces... ...que se recupera con... ...con facilidad... ...de... ...de... ...de choques y... ...y de patadas... ...yo creo que esa es la acción... ...está sano... ...se ha recuperado... ...centro de Cruzat... ...Ivan Amaya... ...yendo parar al Almería... ...en esa zona... ...eh... ...la mayor parte de la... ...de los primeros 45 minutos... ...han llevado la iniciativa... ...aparte... ...os habéis marchado por delante... ...en el marcador... ...pero ellos se han apretado mucho... ...no... ...sí... ...Varela... ...Varela indeciso... ...Mitchell que puede sacar partido de ello... ...lo va a terminar arreglando Raúl Sánchez... ...de Fran Cabrera... ...Corona... ...Corona... ...llegó rápido Raúl Sánchez... ...falta de Corona... ...que dejó la pierna... ...llegó un pelín tarde... ...Madolfo... ...y ahora tiraba de móvil... ...Juan Crebundo, entrenador... ...que se encuentra... ...hoy al cargo del equipo... ...con Unai Emery... ...en el... ...que ha quedado sorprendentemente... ...del banquillo... ...y que parece que va a aparecer... ...en esta segunda mitad... ...fuera de juego... ...levantado el auxiliar... ...el banderín... ...indicando fuera de juego... ...espera que... ...que... ...amaya... ...Valerio le ha podido hacer dentro... ...sí, Amaya está en fuera de juego... ...está en fuera de juego... ...de forma clara... ...él se quedó ahí... ...estático... ...taconazo de Goitón... ...que descolocó a todo el mundo y... ...a jugar como segundo delantero... ...o incluso... ...a la altura... ...ha corregido esos desajustes... ...de los que... ...intentando... ...intentado... ...se va Ortiz... ...rápido falta clara... ...vamos a ver luego el árbitro que hace... ...fue a Jose... ...se equivocó... ...se equivocó Ortiz... ...se equivocó Ortiz... ...porque ahí no tenía línea de... ...un roce... ...muy leve... ...pero... ...por lo que podemos confirmar... ...Sergio... ...muy doloroso para Varela... ...que todavía tarda en recuperarse... ...se equivocó... ...se equivocó... ...se equivocó... ...se equivocó... ...se equivocó... ...intermedio... ...cuando ahora se realiza el cambio... ...abandona el terreno de juego... ...el jugador de la cantera... ...Raúl Sánchez... ...entra Xavi Jiménez... ...vamos a ver si... ...Oltra quiere jugar con... ...presa... ...ahí... ...haz... ...ahí... 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 ¡Gracias! 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 El Ciudad de Murcia les ha visto obligado a retrasar todo el arbacete en su terreno de juego Olvidándose del centro del campo y ahí toda la ventaja que está siendo para los defensores del Ciudad de Murcia Encima no son caídas de uno o de otro sino que le vienen muy frontales al defensa Y sin embargo Gato por ejemplo ha tenido que saltar Tenemos que estar más concentrados en ese tipo de jugadas Ahora ha quitado la falta sobre Manuel Gato Y eso es lo que tiene que hacer Gato Porque Gato hoy lo va a tener complicado y va a tener que buscar Un poquito más cerca de la portería Ahí lo hemos repetido Le da el balón, le da Gato, le da absolutamente a todo Rápido se encuentra pero en este caso no se da el caso Toca en defensa el Ciudad de Murcia Pues Varela Y va a tener que meterse en el partido cuanto antes porque se necesita ese mes de equipo No está, no está efectivamente Ya en el gol En el gol le están, le están, me pareció muy poco expeditivo el árbitro cuando la han contestado en la jugada anterior Y de hecho se tenía el cabello al centro del tapo directo Y ha permitido que le, ahora le está permitiendo que te proteja Era de la caída, del propio golpe que se haya podido producir él Mandando de nuevo el largo para Manuel Gato Le pita un cero Pero es bueno, es bueno que empiecen a jugar desde ahí Que el jugador, que el equipo esté armado Y lo que no podemos pretender es ahí por ejemplo A punto de llegar a las media hora Jocando Raúl Sánchez Y se pasa el jugador pero ahora vamos a estar mucho más equilibrados en banda izquierda Y Héctor va a notar ese ayuda de la defensiva de la dirección La presión de Manuel Gato que ha forzado ese saque de banda Para el argocete balompié La izquierda de su ataque Héctor Bueno que sube con Ahí vemos el ascendio en el labio de Manuel Gato Por su equipo, porque es que está protestando todo Y anular el gol Ellos protestan todo lo que... David Sánchez Ahí está enviando el balón al hueco Tratando de buscar el desmarque de Gato pero no pudo llegar Cando con nota Su inclusión Libro Parque, vamos a ver si se va que pone el balón Qué buena la jugada, ojo, ojo que da la libre la ventaja ¿Por qué no participa Ferron? Pero se da la libre la ventaja Pero ahora pica la falta En línea, en línea lo tenía que haber visto eso Bueno, esto es increíble Lo del colegiado este es de Traca, eh Lo del colegiado es de Traca Pero... Se adelanta el Málaga Málaga 1 te le dice 0 Cuando aquí estamos asistiendo a un espectáculo arbitral de Traca Sigo diciendo que tiene poco alante Pero aún así Ferron tiene que haber jugado Seguir a esa jugada Y luego protestar Porque es que precisamente por esa protesta Era un contraataque peligrosísimo a favor de la Bajeta Bambi Yo no... Esa actitud de jugar... Cuidado Ferrando Cuidado Ferrando Que se lo está viendo con el asistente Gritándole a medio metro Y a punto ha estado de llamar al colegiado también Es Cristo Antes le ha pedido la opinión al asistente Para una jugada Que lo hizo Ferron Y de hecho le sacó la botaceta Tienes de Ferrando Además con bastante mala leche, ¿no? Largo para que la pelee Manuel Gato Esto regala el balón De hecho es muy activo en los estantes finales Que bueno puede ser el balón Y si llega a pasar No para en ningún momento Está solicitando a sus jugadores Que la tocar un poquito más Y bueno, la verdad es que es totalmente distinto A cuando jugaba Terminó con el ambiente caldeadito Con el colegiado Héctor Bueno Barquero Que manda un pelotazo hacia arriba Para que la pelee Manuel Gato Al final Ahora El desmarque de Libro Parque Se va a ganar De fondo Se da la vuelta Sobre sus pasos El desmarque de Libro Parque Aunque tiene 21 años Y ya con la absoluta Y se ha vigiñido Un jugador del recre Que puede jugar en banda derecha Por sí Y pues se va a ganar Y con su El dragón muy cerrado A punto A punto, a punto El huy en la grada Son problemas Y son oleadas Que son lógicos En un equipo como el Ciudad de Murcia Que juega tan ofensivo Con tantos Con tanta gente arriba Y tan directa Pero lo importante Es que se controle Y que no te den demasiado susto Porque se pueden venir arriba Y te pueden Cerrar algún peligro Lo que sí Con el 18 También va a entrar Dos jugadores Perfectamente analizados Por nuestro comentarista José Luis Cabrero Vamos a ver el segundo De los jugadores Del Ciudad de Murcia Que se retira